¡Oh, cuán dulce es que haré en Cristo y entregarle todo a Él! Esperaré en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad. No dudando su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Tal como soy de pecador. sin otra fianza que tu amor, sin otra fianza que tu amor. Siento en tu amor, sin otra fianza que tu amor. Siento en mí, desgracia y mal tenaz, combate rudo. Siento en mí, Cordero de Dios, venme aquí, tal como soy con mi maldad, miseria, pena y ceguedad. Pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, venme aquí, tal como soy me acogerás, perdón y alivio. No me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, venme aquí. Tal como soy tu compasión, quitado a toda oposición. Yo pertenezco todo a ti, Cordero de Dios, venme aquí. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, te entrego a ti mi Dios. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre. Haz que contigo ande, haz que contigo ande, en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, del Padre la promesa. Bienvenido, Beatriz aparte de en drinky al gu Himself. De ye 들�um. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. descienda el fuego santo, su sello celestial. Oh Cristo, te adoro, te asiento por fe, por ti los caminos del mar ya dejé, de gracia salvaste mi alma, Señor. Por esto reino vos, te brindo mi amor, me viste perdido en condenación, y desde el calvario me diste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor, por esto reino vos, te rindo mi amor. En todo momento Jesús te amaré, y mientras yo viva, de ti cantaré. En valle de muerte serás mi pastor, por esto reino vos, te rindo mi amor. Después en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eternal, darás mi corona, brillante Señor. Por esto reino vos, te rindo mi amor. No yo, sino él, reciba amor y honra, no yo, sino él, reciba amor y honra, no yo, sino él, en mí ha de reinar, no yo, sino él, en todo cuanto haga, no yo, sino él, en todo mi pensar, no yo, sino él, a confortar mis penas, no yo, sino él, no yo, sino él, no yo, sino él, mis llantos a enjugar, no yo, sino él, aligerar mis carcas, no yo, sino él, mi duda disipar, Jesús no más, diré palabra ociosa, Jesús no más, quisiera yo pecar, Jesús no más, defensa el orgullo, Jesús no más, inspira el yo en mi hablar, no yo, sino él, lo que me falta suple, no yo, sino él, da fuerza y sanidad. Jesús a ti, mi espíritu, alma y cuerpo, lo rindo hoy, por la eternidad. Por fe Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón, recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto con besar, sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues él logró la redención. La vida antigua ya pasó, y todo en nuevo se donó, y aunque nada tenga aquí, herencia eterna tiene allí. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto con besar, sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues él logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después, arriba en gloria con Jesús, quien redimió en la cruz. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar, sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues él logró la redención. ¿Qué me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal, que limpia todo mal, no hay otro manantial, sino de Jesús la sangre, fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre, fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre, trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal, que limpia todo mal, no hay otro manantial, sino de Jesús la sangre, veo para mi salud, solo de Jesús la sangre, tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal, que limpia todo mal, no hay otro manantial, sino de Jesús la sangre, cantaré, cantaré junto a sus pies, cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre, cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre, el cordero digno es, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal, que limpia todo mal, no hay otro manantial, sino de Jesús la sangre, ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza, del negro pecado me puede librar, la sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte, tan solo pudo redimirme, el amante salvador, fue con su sangre tan preciosa, como Cristo me salvó, mi fama, mi ciencia, el amante salvador, fue con su sangre tan preciosa, la sangre de Cristo es mi sola esperanza, la sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte me quita el temor, tan solo pudo redimirme, el amante salvador, fue con su sangre tan preciosa, como Cristo me salvó, mi fama, mi ciencia, ni honor o riqueza, mi pena profunda me pueden quitar, la sangre de Cristo es mi sola esperanza, el gozo divino, el gozo divino disipa y besar, tan solo pudo redimirme, el amante salvador, fue con su sangre tan preciosa, como Cristo me salvó, mi fama, ni ciencia, ni honor o riqueza, mi entrada a los cielos podrían comprar, la sangre de Cristo es mi sola esperanza, con ella podré mi rescate pagar, tan solo pudo redimirme, el amante salvador, fue con su sangre tan preciosa, como Cristo me salvó, como Cristo me salvó, y el amante salvador, el amante salvador, fue con Jesús, en su vida, y el amante salvador, fue con Jesús, como Cristo me salve, con Dios, de aflicción. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuánto vida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida en caminar a los extraviados pies. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo. Enseñad con sencillez. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Augusto, ¡Pues verá, amor! LEDs not facilities встречan dos Gatos sillonos, ¡esa輸ra e machacos! ¿Nos usarán de morir para no más vivir? ¿Mas los justos a vida retornan? Que gozo será volverlos a ver, mas oh que será ver a Cristo, oh que será ver a Cristo, que será ver al Señor. Prometió los llevar al eterno hogar, mas oh que será ver a Cristo, cuando vaya a vivir en aquella ciudad, cuando vea el rostro divino, no habrá mas dolor, ni muerte jamás, oh si que será ver a Cristo, oh que será ver a Cristo, que será ver a Cristo, cuando vaya a vivir en aquella ciudad, cuando vaya a vivir en aquella ciudad, que será ver a Cristo, cuando vaya a vivir en aquella ciudad, cuando vaya a vivir en aquella ciudad, su voz me devuelve en la calma, su paz me anticipa en mi amor, tanto me alegro en el, tanto me alegro en el, el gozo en la paz inunda mi ser, me alegro tanto en el, el vino me encuentro primero, quería llevarme alrededor, yo reina el arceito sincero, doy dichos y encantos en mi amor, doy dichos y encantos a mi, tanto me alegro en el, tanto me alegro en el, el gozo en la paz inunda mi ser, me alegro tanto en el, su amor paterno en el, tanto me alegro todo, amor de mi ser, tu amor paterna y me circunda, su gracia confortamente ser, me alegro tanto en tu alma, de un noble y extraño por él. Tanto me alegro en él, tanto me alegro en él, el gozo y la paz inundan mi ser, me alegro tanto en él. A Cristo seré semejante, pues él es mi gran ideal, seré su discípulo amante, desde hoy hasta el día final. Tanto me alegro en él, tanto me alegro en él, el gozo y la paz inundan mi ser, me alegro tanto en él. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida yo, ya pertenezco a él. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado, del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a él. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durarán, y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre yo, ya pertenezco a él. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por la sedad deslurará, y por la eternidad. la eternidad. Cuando lleguen pruebas, Cristo ven a mí. Haz que nunca se da a la tentación, y por sus halagos yo te deje a ti. Y al abismo vaya de la perdición, al cruzar el mundo me fascinará. Su riqueza fana, o el falas placer, más entonces pregesto, mi alma a ti vendrá. A buscar ayuda, gracia, luz, poder. Si la prueba enviar es a mi vida aquí. Con dolor y pena, luto y aflicción. Haz que nunca dude, que vendrás a mí. Y que tú lo cambias, todo en bendición. Centinelas del Maestro, por doquiera pregondar, de la cruz las buenas nuevas, de Jesús y su bondad. Centinelas del Maestro, la trompeta cedo oír. Y que el hombre que la escuche, vida pueda recibir. Por la cima de los montes, por los valles, por el mar. Por doquiera el Evangelio, hoy os toca proclamar. Centinelas del Maestro, la trompeta cedo oír. Y que el hombre que la escuche, vida pueda recibir. A los santos del pecado, donde quiera haya aflicción. Y con las alegres nuevas, de la plena redención. Centinelas del Maestro, la trompeta cedo oír. Y que el hombre que la escuche, vida pueda recibir. Proclamada a los cautivos, día es de libertad. Alcanzado y desvalido, a su salvador llamar. Centinelas del Maestro, la trompeta cedo oír. Y que el hombre que la escuche, vida pueda recibir. Centinelas del Maestro, la trompeta cedo oír. El salvavidas de prisa lanzar. Echa la cuerda al bravísimo mar. Allá en las olas, en la oscuridad. Naufragad, mi hermano, que habréis de salvar. Lanzad la cuerda, el salvavidas. Él se lo lleva en mar. Lanzad la cuerda, el salvavidas. Y dar perdido a salvar. El salvavidas con mano veloz. Porque tardando tranquilos quedáis. Ya se hunde en el vortici atroz. Lanzad pues el bote, tardíos no seáis. Lanzad la cuerda, el salvavidas. Lanzad la cuerda, el salvavidas. Lanzad la cuerda, el salvavidas. Y dar perdido a salvar. A los perdidos llevan salvación. No habéis sentido jamás tal favor. Lanzad la cuerda, el salvavidas. Las ondas de ayer y de tentación. Van pronto a llevarlos al negro terror. Lanzad la cuerda, el salvavidas. Ven se lo lleva en mar. Lanzad la cuerda, el salvavidas. Lanzad la cuerda, el salvavidas. Vida al perdido a salvar. Es corto el tiempo en que se han de salvar. Pronto irán a la ruina eternal. Salimos presto y sin vacilar. Llevarles la cuerda de vida inmortal. Lanzad la cuerda, el salvavidas. Ven se lo lleva en mar. Lanzad la cuerda, el salvavidas. Vida al perdido a salvar. Lanzad la cuerda, el salvavidas. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? ¿A salvar a otros? ¿Quién le ayudará? ¿Quién dejando el mundo contra el hedor? Luchará por siempre al lado del Señor. Por su magna gracia, su profundo amor. Yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No por la corona ni el galardón. Entro en esta lucha y alzo el bendón. Por los pecadores, Cristo se entregó. En llevarlos a sus pies de gozo yo. Por su magna gracia, su profundo amor. Yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No con oro o plata, Cristo nos compró. Sino con la sangre que en la cruz vertió. Los que a Él acuden, bendecidos son. Por su magna gracia, su profundo amor. Yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. Rudo el conflicto sigue con Satan. Mas lo venceremos, Cristo es capitán. Su verdad eterna es nuestro pabellón. Su presencia viva todo mi corazón. Por su magna gracia, su profundo amor. Por su magna gracia, su profundo amor. Yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. Amados prójimos, piensa en sus almas. Diles la historia de Cristo al Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo. Cristo le es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira al peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Dios le amará. Aunque rechacen, le tiene paciencia. Hasta que pueda alistar la salud. Venle los ángeles desde los cielos. Vigilaránles con solicitud. Salva al incrédulo, mira al peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador. Que lo conducirá arrepentido. A Jesucristo su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira al peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda. Fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos. Con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira al peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Despertad, despertad, oh cristianos. Vuestro sueño funesto dejar. El cruel enemigo se acecha. Y cautivosos quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron. De la noche no sois hijos ya. Mas lo sois de la luz y del día. Y tenéis el deber de luchar. Despertad y bruñir vuestras armas. Vuestros lomos ceñir de verdad. Y cazad vuestros pies aprestados. Con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas. Hasta ya de pereza mortal. Revestir, revestir vuestro pecho. Con la cota de fe y caridad. La gloriosa armadura de Cristo. Acudir con valor a tomar. Confiando en que el dado enemigo. Impotente se ha de quebrar. Oh cristianos a torchas del mundo. De esperanza el yelmo tomar. Emplazar de la fe y el escudo. Y sin miedo correr a luchar. No temáis pues de Dios revestidos. Que enemigo venceros podrá. Si tomáis por espada la Biblia. La palabra del Dios de verdad. En la cruz hallaréis la bandera. En Jesús hallaréis capitán. En el cielo tendréis la corona. A luchar, a luchar, a luchar. Aprendí el gran secreto. De morar en el Señor. Mi descanso es completo. Sin afán y sin dolor. Vivo ya en su fortaleza. Me sostiene el Salvador. Ya no siento mi flaqueza. Fortaleceme su amor. Morro en Cristo el Salvador. Y me gozo en el Señor. Hoy mi vida se denueva. En el seno de su amor. Este mundo ya no sigo. Cristo vive en mí por fe. Su presencia está conmigo. Del pecado me aparte. Es Jesús mi fundamento. Heredero soy con él. De mi gozo es el aliento. Su palabra es como miel. Morro en Cristo el Salvador. Y me gozo en el Señor. Hoy mi vida se denueva. En el seno de su amor. Su presencia es muy preciosa. Mis pensares ya quitó. En la santidad gloriosa. Por su sangre vivo yo. El Espíritu me ha dado. Que me guía al Redentor. Y mi vida ha llenado. Con su paz y puro amor. Morro en Cristo el Salvador. Y me gozo en el Señor. Hoy mi vida se denueva. En el seno de su amor. Ando con Cristo. Somos amigos. Y mantenemos fiel comunión. Ya de su lado nunca me apartó. Cuanto me alienta su comprensión. Ando con Cristo. Somos amigos. Todas mis cuentas las llevo a él. Ando con Cristo. Marcho a su lado. Oigo la suave voz de Manuel. Los oropeles vanos del mundo. Abandonelos sin vacilar. Siendo su amor tan caro y profundo. Llena de encanto nuestra amistad. Ando con Cristo. Somos amigos. Todas mis cuentas las llevo a él. Ando con Cristo. Marcho a su lado. Oigo la suave voz de Manuel. Hasta las pruebas que en mi camino. Quieren quitarme todo valor. Solo son ellos que me conducen. A la presencia del Salvador. Ando con Cristo. Somos amigos. Todas mis cuentas las llevo a él. Ando con Cristo. Marcho a su lado. Oigo la suave voz de Manuel. Ambatos a su refusal. Ambatos a su amigo. Señor, porque en mi alma es la name. Ambatos anotarlas y francotteros. Ambatos coun grantedveniles. Anbatos a su nombre de Dios. Ambatos a su Foreveromen. Por at丈夫. Dios, por favor. Sang pobre de Dios. Mbatos en mi corazón. Ambatos a su amor. Ambatos! Cabernas de scale. que me animen, mi regocijo, mi esperanza en ti, tenla Señor, mi compasivo impide, que caiga en mal cual una vez caí. Mi mano teme, mi senta es tenebrosa, sino la lumbra tu radiante faz, por fe se alcanzo a percibir tu gloria, cuán grande gozo, cuán profunda paz. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, guiándome de tu bondad. Sálvame Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, guía tú mi embarcación. Otro asilo aquí no hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti Señor, hallo paz, consuelo y luz. Vengo lleno de temor, a los pies de mi Jesús. Cristo encuentro en ti poder, y no necesito más. Me levantas al caer, débil ánimo me das. Al enfermo das salud, vista das al que no ve. Salazaré. Paso a paso Dios me guía, ¿qué más puedo ya pedir? Nunca dudo de su gracia, pues conmigo puede ir. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Paso a paso Dios me guía, gozo siempre al alma dar. Fuerza da, fuerza da, fuerza da al que es tentado, lo alimenta del maná. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Paso a paso Dios me guía, paso a paso Dios me guía, de mi afán fatigador. El descanso ha prometido, el descanso ha prometido, en su reino mi Señor. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré. Pues así mi corazón nunca habrá de desmayar. Si hay tormenta en el rededor, si es furioso su gran mar, siempre fiando en ti Señor, nunca habré de desmayar. Lleva mi alma, buen pastor, haz tu rostro en mi vida, que al abrigo de tu amor, nunca pueda desmayar. Oh querido Redentor, no me dejes extraviar. Aunque viva en el dolor, nunca quiero desmayar. Iglesia de Cristo, reanima tu amor, y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el Esposo, vestido de honor, viviendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Vela compañeros, vela sin temor, está con nosotros el consolado. Señor, quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Más para los siervos, el buen Salvador, velar esperando es más de lo mejor. Oigo del Señor la voz llamando, ¿Quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, cuando el mismo Dios tocó al profeta, dándole un nuevo corazón. Y es que oyó la voz que le llamaba. En mi aquí él pronto contestó. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo en mi aquí. Muchos miles y millones mueren en la más completa oscuridad. Anda pronto tú a rescatarlos. Y al Maestro voy con voluntad. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo en mi aquí. Pronto ya no habrá misericordia para esta pobre humanidad. Y entonces se oirá el Maestro que dirá, que dirá, bien hecho, siendo fiel. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo en mi aquí. Hay lugar en la amplia viña para todo labrador. Ven y ayuda en la campiña del amante salvador. Hoy esperan muchas almas la salud espiritual. Diles que Jesús las llama a su reino celestial. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar. Aunque humilde, yo prefiero ir de Cristo a predicar. Dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Que se encuentra en perdición. A crecerse lo profundo que domine el corazón. Quiero ser un buen maestro como fuera el Redentor. Dar la Biblia al mundo entero donde encuentre salvación. A los que le han conocido Jesucristo invita hoy a salvar a los perdidos por los cuales Él murió. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar. Aunque humilde, yo prefiero ir de Cristo a predicar. Dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. A desecerse lo profundo que domine el corazón. Por las muestres celestiales ante el trono de Jesús. Ante unirse los portales redimidos por la cruz. Y con gozo allá en la gloria cantaremos la canción de los triunfos y victorias que nos dieron redención. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar. Aunque humilde, yo prefiero ir de Cristo a predicar. Dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. A desecerse lo profundo que domine el corazón. Háblate tu Dios de mañana Háblate el mediodía A la luz de Rosemane ¡Oye a tu Dios en la noche! 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 Amén. El pecador le das perdón y libertad. El día de hoy es la señal de Dios el Padre Celestial. De Dios el Padre Celestial. Ya viene el día final en forma muy veloz. Al coro angelical pronto uniré mi voz. El sábado prelucio es de gozo y paz que habrá después. De gozo y paz que habrá después. Amén. 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 miseridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Mi Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. A parte de los otros, un pobre mirador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor. Y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Mi Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tu humildón. Acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le digo el buen Maestro al pobre viador. De todos los presentes, es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Mi Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Juvilosas nuestras voces, elevemos con fervor, para dar la bienvenida a Dios. a los siervos del Señor. Bienvenidos, bienvenidos, a Dalí desde Jehová. Para bienes no fingidos, la congregación nos da. Bienvenidos, la congregación nos da. Bienvenidos, los campeones de la fe y la verdad. A vosotros tributamos, a vosotros tributamos nuestro afecto y amistad. Bienvenidos, bienvenidos, a Dalí desde Jehová. Para bienes no fingidos, la congregación nos da. Bienvenidos, bienvenidos, a Dalí desde Jehová. Bienvenidos, los soldados, de las huestes de Jesús. Los que luchan de modatos, por el triunfo de la cruz. Bienvenidos, bienvenidos, a Dalí desde Jehová. Para bienes no fingidos, la congregación nos da. Bienvenidos, 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 a Dalí desde Jehová. Día grande viene, un día grande, día grande viene, cerca está. Cuando gustos y malos separados quedarán, tu hermano apercibido estás. Te hayas listo, te hayas listo, para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo, te hayas listo, para el tribunal. Día triste viene, un día triste, día triste viene y cerca está. Cuando oíd, pecadores, nos conozco, el juez dirá, oh hermano apercibido estás. Te hayas listo, te hayas listo, para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo, te hayas listo, para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre, un día alegre, día alegre viene y cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano apercibido estás. Te hayas listo, te hayas listo, para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo, te hayas listo, para el tribunal. Te hayas listo, te hayas listo, para el tribunal. Los días iremos a ver, en aquel porvenir, que divisa con jubilo el fiel. Más allá del Jordán, en la patria con reina Emanuel, cada santo de años gozará de su grande pureza y candor. Del Cordero en posa andará, cantará alabanzas de amor, en aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel. Más allá del Jordán, en la patria con reina Emanuel, de mi viaje a la terminación, tan feliz no dilata en llegar. Efectuada mi transformación, con Jesús para siempre de estar, en aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel. Más allá del Jordán, en la patria con reina Emanuel. De su trono mi Jesús, a morir aquí bajo, y clavado en la cruz, mis pecados se le expió. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice lo. Bien me quiere el Salvador, bien me quiere el Salvador, que sufrió por mi maldad. Te bendigo mi Señor, te bendigo mi Señor, reconozco tu bondad. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice lo. Guarda fiel mi corazón, guarda fiel mi corazón, tú que vela sobre mí. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice lo. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido, su jefa será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona, brillantes deseas. Cada gema que le adorna, con sangre, con luz. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amantes, y en su seno, y en su seno los corderos acoge Jesús. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Ven alma que lloras, ven al Salvador. Ven alma que lloras, ven al Salvador. En tus tristes horas, dile tu dolor. Sí, dile tu duelo, ven tal como estás. Hablas sin recelo, y no llores más. Penas y tristuras, dílas al Señor. Crueles desventuras, lágrimas y error. En su tierno seno, tú descansarás. Ven Cristo es bueno, y no llores más. Guía al extraviado, muéstrale tu luz. Lleva al angustiado, al manso Jesús. Dios, la bendita nueva, de celeste paz. No llores más. Al triste pues lleva, y no llores más. Ven, cantad. Ven, cantad. Le doy, sí. Y tú nos brindó su implenitud, y dar gloria al que su sangre dio. En ella, luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió, Y así libró nos de la esclavitud, Él nos libró de culpabilidad y redimió nos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición. En vez de eterna perdición nos proporciona salvación, que sin Él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y redimió nos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Honor y gloria en todo su esplendor será el fin de quien siga Jesús. Si toma en pos de Él su cruz, es guiado siempre por su luz, tendrá el sello de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad y redimió nos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Señor, en ti confío y siempre confiaré. Pues brilla en mi alma, gran torcha de la fe, al cielo cuantas veces la vista en mi aflicción. Alce y consuelo dulce halló mi corazón, desgrato si yo sufro en horas de ansiedad. Saber que desde el cielo me miras con piedad, que sientes tú mis penas, conoces mi dolor. Me escuchas tú mis penas, me envías tu favor, la fe que no me anima, tu más precioso dolor. Deslucen las tinieblas, alivio en la aflicción. Amparo al desvalido, anda un fraco saludo. Amparo al desvalido, que es solo una alegría, cimiento de virtud. Por eso te adoro, por eso veo en ti. De quien precioso son dones sin precio recibir. Con firma ya me sienta, Señor, mi humilde fe. Y siendo tuyo amor, por siempre lo seré. Amén. 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 Vamos con Jesús, alistados sin temor, vamos a la línea, clamados de valor, jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Un joven es venir del caudillo salvador, quiere recibiros en su terrenor, con él a la batalla, salir sin vacilar, vamos presto compañeros, vamos a luchar. Vamos con Jesús, alistados sin temor, vamos a la línea, clamados de valor, jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador, son el evangelio y su gran amor, con ellos revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos con Jesús, alistados sin temor, vamos a la línea, inflamados de valor, jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Vamos con Jesús, alistados sin temor, vamos a la línea, clamados de valor, que en Jesús tenemos nuestro general. Vamos con Jesús, alistados sin temor, que en Jesús tenemos nuestro general. Vamos con Jesús, alistados sin temor, que en Jesús tenemos nuestro general. Vamos con Jesús, alistados sin temor, que en Jesús tenemos nuestro general. Vamos con Jesús, alistados sin temor, que en Jesús tenemos nuestro general. Vamos con Jesús, alistados sin temor, que en Jesús tenemos nuestro general. Vamos con Jesús, alistados sin temor, que en Jesús tenemos nuestro general. Vamos con Jesús, alistados sin temor, que en Jesús tenemos nuestro general. Vamos con Jesús, alistados sin temor, que en Jesús tenemos nuestro general. Vamos con Jesús, alistados sin temor, que en Jesús tenemos nuestro general. Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver!